Y bueno chicos, este audio, este tema de hoy va a estar muy interesante Así que tomen el asiento y demás Esta es la segunda parte de hablando de malas experiencias en comisiones Sí, cómo no, porque en la primera parte vi que lo recibieron muy bien Entonces decidí hacer la segunda parte Lo malo es que la verdad mi anécdota estaba muy corta Y la verdad no la vi tan grave para contarlo en una anécdota Pero, 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 gracias a ese video Una seguidor o seguidora o no sé Me envió un mensajito y me contó una experiencia que le hubiera gustado Que yo lo hablara en un video Entonces me pareció muy bien Entonces este video se va a tratar de dos anécdotas Una mía y la otra de esta parte de este seguidor o seguidora Y bueno, realmente si es algo largo Y la parte de la historia del story time De este seguidor o seguidora si es algo fuerte Entonces se pide discreción y demás Igual si gustan mandarme como sus anécdotas de malas experiencias En comisiones vendiendo dibujos Pueden mandarme un mensajito a mis redes sociales Yo contesto más en Twitter o en Instagram Entonces eso, si quieren para una tercera parte Porque si es una tercera parte donde hablo yo de mis experiencias La verdad no, porque tengo muy pocas malas experiencias Según yo Entonces la verdad no sé qué hablar primero y demás Creo que voy a hablar con la mía primero Con la mía primero porque es la más leve de todas Y ya luego vamos con esta experiencia del seguidor ¿Qué les parece? Pero antes que nada quiero hablar sobre el dibujo que están viendo acá Esta igual fue una comisión que me mandaron a hacer No, el cliente, no, al contrario de una mala experiencia Fue al contrario un amor de persona Me contactó para que le dibujara a su OC Que era una pajarita Y pues yo se la dibujé La verdad tenía miedo porque pues sí En sí creo que es un furro, ¿no? Y yo nunca había dibujado furros Pero al parecer el primer boceto que hice Me quedó muy bien y lo pasé a digital Y realmente el boceto cuando lo hice me quedó bastante bien O sea, bastante bien Y yo dije, wow Es la primera vez que intento hacer un furro y me sale bien Yo creo que porque es un pájaro Creo que es un animal fácil de dibujar Porque por ejemplo si hubiera sido, no sé Un gato o un perro o lo que sea Sí me hubiera costado un poquito más Pero como es como relativamente algo sencillo Yo creo que mi cerebro lo absorbió Viendo fanarts de Fines at Freddy's De chica y de toy chica Porque no sé, o sea Realmente creo que los furros más fáciles de hacer Creo que son los pájaros ¿Ustedes qué opinan? Lo que sea Realmente mi primera experiencia de dibujar furros La verdad me gustó O sea, las platas de colores súper bien Y bueno chicos, tengo comisiones abiertas Y todo el mes de febrero Las comisiones en pareja están en oferta Así es Pasaron de 300 y pico pesos mexicanos A 250 pesos mexicanos Entonces si quieren alguna parejita Y aparte yo creo que la oferta está muy bien Porque incluye full color Full fondo Y medio cuerpo Realmente Y obviamente son como dibujos Colores que están viendo aquí En el ejemplo Entonces yo creo que está muy bien Entonces si quieren contactarme Para alguna comisión Puede mandarme un mensajito A cualquiera de mis redes sociales Así es Y bueno ya Vamos a hablar primero De mi experiencia Como ustedes saben En la parte pasada Que si no Acá está el link arribita Hablé sobre como que El cliente Ni siquiera era como tan malo Ni tan malvado Literal era Mi cliente más frecuente Y el cliente que hasta la fecha Ha pagado más por mis dibujos Pero No sé No sé O sea Si fue como que La última comisión Fue un dolor de cabeza Que ya la verdad No quería aceptar ninguna comisión Y después más Hace su parte Y realmente Yo creo que Las malas experiencias Que tuve Entre comillas Porque no siento Que haya tenido Actualmente Una mala experiencia Muy mala Muy devastadora O lo que sea Este Continuaron más Cuando yo tenía Más comisiones Yo solía Cobrar muy barato Muy barato En el 2020 Como creo que Mi dibujo más barato Era a partir De los 20 pesos O sea Un dólar Entonces Pues si me llegaban Clientes Pero Yo les recomiendo Que suban Este Los precios De sus trabajos De sus dibujos Porque les van a pasar Como a mí Que por el precio Si te llega Clientela Pero al final No vale la pena ¿Por qué? Porque obviamente No se fijan De tu estilo Y te van a pedir Cosas que están Fuera de tu alcance O la verdad Tú no dibujas O lo que sea Y simplemente Por el precio Se van a inclinar Entonces es mejor Que se inclinen A tu estilo Que el precio Que viceversa Bueno Esa es mi opinión Personal Porque realmente Actualmente Yo estoy muy cómoda Como teniendo Menos clientes O menos trabajo Pero pues Cobrando un poquito más O al menos así Yo lo veo No sé cómo lo vean Ustedes Este entonces Pero de todas maneras Algo que sí me sirvió Es que tener clientela Clientes frecuentes Porque por ejemplo Empecé a tener clientes Este Y cuando subían Los dibujos Aún así Los clientes Ahí Algunos Permanecían Entonces Este Usualmente He visto He visto Desde que abrí Las comisiones Para acá Que Usualmente O sea No sé estadísticamente O sea No soy No sé No sé No soy alguien Que hace estadísticas Pero Puedo jurar Que casi casi Le calculo Como el 90% O 95% De mis clientes Frecuentes Son hombres 100% Hombres O sea Yo creo Que clientes Clientas frecuentes No suelo tener Simplemente Tengo Pero cuando son Amigas O mutuals O gente Que así Me conoce Pero así Como clientes Que aparecen De la nada Y se vuelven Clientes Frecuentes Son Hombres Así les digo Y realmente Obviamente Yo siempre Trato Trato De tratar Válgame la remontancia A los clientes Igual Pues Como cómodamente Pero a la vez Pues cortantemente O sea Que no se mezcle Nada Con el empleo Ni nada Y esto Siempre he sido Como cuidadosa Desde el 2020 Entonces simplemente Las conversaciones Desde que mira Aquí está tu avance Del dibujo Y espero que te guste O que le cambio O lo que sea O si hay problemas En el pago Lo que sea Siempre O sea Cosas fuera De la comisión Yo no me gusta Hablarlas Lo que pasa Es que Según lo que recuerdo Ese cliente Me comisionaba Pequeños dibujos O ya luego dibujos Pero luego Me comisionaba Así como dibujo Tras dibujo Y se me decía Como ok Medio rarillo Y si notaba Que me quería sacar La conversación Pero bueno Según yo Porque eso ya fue Hace tres años No No Obviamente no Este Lo que queda En mi memoria Obviamente No para nada No quería Así como de No No te voy a seguir La conversación O simplemente Alguna palabra Cortante Claro Porque no quiero También tengo miedo De que me funen Por cortante Claro Ella Ella En la última La última comisión Me dijo Se me confesó Se me confesó El cliente Así es No me acuerdo Que me dijo O sea Que acá tengo el chat Pero me da mucha flojera Abrir el chat Pero me dijo Más o menos De que no es Que te comisiono Porque la verdad Tú me gustas mucho Sé mucho Que no hablo con nadie Y tú eres la única Y la única Que me escucha Y chalala Chalala Y por eso A cada rato Te compro dibujos Y así Y yo como de Ah bueno Te me cuidas Ah bueno Te me cuidas Y eso me lo dijo Ya cuando ya había Terminado la comisión Porque si me lo hubiera Dicho a medias O sea Creo Creo O sea Según mi memoria Si ya la había terminado Porque si me lo hubiera Hecho a medias Yo capaz Le devolvía el dinero O lo que sea Porque realmente Es antiético O sea No Ni siquiera Éramos amigos Claro Porque cuando son amistades mías Pues obviamente Les hablo Más abiertamente Pero cuando son clientes Nada más Les hablo como clientes Y también Ustedes seguidores Si me escriben De la nada En Instagram También les voy a Responder cortantemente O sea No sé por qué Esperan Que me mandan mensaje Y piensan Que les voy a Hablar Ah hola amigo De toda el alma Simplemente No sé O sea Así ha ocurrido Muchas ocasiones Que algunos de ustedes Me mandan así Como que mensajes O lo que sea Que no sean Sobre dibujos Y demás O sea Como que Para entablar Una amistad Y yo como No amiga Así no funciona O sea Si he llegado A entablar Establecer Bueno Establecer Amistades Con seguidores Pero realmente Es un proceso Que se hace Natural ¿Sabes? Pero bueno Y ya O sea Ese fue Tu desgarradora Historia KG Sí Así es Me acuerdo A ese meme De Fines y Fer De No A mí me crian Los ocelotas Y demás Y tú Ese Y esa es Tu desgarradora Historia Sí Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Y ya Este La verdad Como les dije No tengo tan Desgarradoras Historias Simplemente Fue esa historia Aunque Realmente Última Bueno Últimamente En estos años Sí se me han declarado Como tanto No sé No sé ¿Qué les pasa? O sea Luego Luego Yo entré a la universidad Y de la nada Todos Todos De hecho Eso del cliente Que me compraba Nada más Para como una excusa Para verme Igual me pasó En la escuela Porque en la escuela En la uni Yo vendía dulces Y ahí Venía Un morro Detrás de mí A comprarme Todos los perros Días Dulces Para verme Y se me confiesa Un día borracho En la noche Y yo como No 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 Y me fui No sé Todos estos Últimos 3 4 años Así han sido O sea Más hace 2 3 años A cada rato Sí se me hacía Como Ya estaba muy harta Porque No sé O sea Yo bueno Yo al estudiar Ingeniería Obviamente Hay pocas mujeres Y entonces Ser una de las pocas mujeres Te vuelves el centro de atención Y a mí no me gusta ser el centro de atención Y a cada rato Tener un morro Tras de ti A mí me estresa Un montón Me estresa Me estresa Pero bueno Lo que sea Vamos a hablar sobre Esta historia Del cliente Del seguidor Porque creo que Mi historia Sí fue algo babosa Y vamos a Lo que me escribió Esta seguidora Seguidor Nada más Que esta historia Sí es algo fuerte Sí es algo potente Así que por favor Pido discreción Y vamos a hablar temas Pues más 18 Porque la historia Habla Más 18 La verdad Cuando la primera vez Que lo leí Dice What the fuck O sea Por Dios Por Dios Entonces por favor Se recomienda discreción Si eres menos Se recomienda Que no lo escuchen Menores de edad Y sí Porque yo sé que a veces Me ponen en la tele Y ahí está su mamá Entonces Señora Señora Detenga a su hijo Gracias Vamos a poner a esta persona En anonimato Y vamos a leer Lo que me escribió Y dice Más o menos así Dice Hace años Yo estaba en grupos de Discord Para artistas Y no solo soy sociable Ni nada Pero igual me gustaba Estar allí Viendo el arte De los demás SFW O NSFW Resulta Que una vez Llegué a hacer Una comisión sencilla No era nada grave Ni nada Solo un furro Amarrado De esos tipos Adomas O guisba Bueno Para mí eso sí Es muy Como que muy fuerte O sea Yo nunca hubiera Aceptado dibujar eso Pero cada quien El problema No era esa persona Un chico Que llegó Por esa comisión Al principio Pidió una comisión Sencilla Similar Era una chica Amarrada De la misma temática Este chico Empezó a hablarme De forma cotidiana Me hablaba De sus gustos Y me preguntaba Mucho de los míos No tenía intención De hacer una amistad Con él Pero Igual no quería Ser grosera Así que Le contestaba De forma cortante A él le gustaba Mucho los robots Y dinosaurios O algo así Si no me lo recuerdo En una De esas Me hablaba mucho De la que parecía Ser sus fetiches Obvio Era el Shari Y Tomas Oquí Y otras de esas Fetiches De chicas Vistiendo específicamente A veces me mandaba Fotos De un Pantalón Y me decía ¿Te gustan esos pantalones? Bro Qué asco Tienes esos pantalones A veces Me pedía fotos De mis zapatos Y mi ropa Tenía mucha paciencia Pero creo Que debía ignorarlo Y no contestarlo más Insistía mucho Con la ropa Y las botas Resulta que Un día Me dio un pequeño regalo Un dibujo De mi vestida Con traje de cuero Antigo Y con una especie De dinosaurio Amarrado Debajo de mis botas Me dio asco Yo también Yo estoy leyendo esto Y me da asco Lo bloqueé Y al tiro La verdad Me daba mucho asco Cada que recordaba Que me preguntaba Mucho las botas Y durante Un tiempo Me incomodaba Ver botas Ya hoy En día Estoy bien Y recuerdo eso Como una anécdota Graciosa Barra cagada Pero la verdad Todo eso Estoy en contra Quisiera saber tu opinión Y esto fue Lo que le contesté Bueno Primero que nada Por favor Escriban en los comentarios Que opinan Y esto fue Lo que le contesté Al chico O la chica Hola Primero agradezco Tu confianza En contarme Tu anécdota Y bueno La verdad Que bueno Que terminaste Bloqueando a esa persona Realmente hay que estar alerta No solamente Con clientes De comisiones Sino con gente De internet En general Ya que hay de todo tipo Y siempre cuando se vea Una bandera roja O red flag Aunque sea Una acción mínimo Lo mejor es ignorar Y bloquear Y si se da en una comisión Pues igual Es mejor regresarle El dinero a esa persona O la mitad Si el trabajo ya se empezó Y bloquearle Realmente no es aceptable Cuando las personas Confunden tu trabajo Con algo externo Incluyendo tu persona Realmente Esto se puede considerar Acoso Por eso Fue lo que pasó Fue acoso Aunque solo Fue un Entre ¿Cómo se dice? Bueno Fue un dibujo No le quita La gravedad del asunto Me alegro Que terminabas Bloqueando a esa persona Realmente me gustaría Contarte un anécdoto En un video Futuro Y si me das la oportunidad Muchas gracias Bueno Eso fue lo que Le contesté Y la verdad Yo sigo en pie Lo que le contesté Realmente Bueno Igual Desconozco La edad del chico O la chica La verdad No me lo contó En su pequeña anécdota Pero De todas formas No sé O sea Quiero hacer énfasis en esto Si ustedes son menores de edad Yo les súper recomiendo O no les recomiendo Les digo Por favor No hagan este tipo de comisiones Cuando uno es menor de edad Por favor Se los suplico Se los ruego No hagan caso De que vas a ganar Mucho dinero O vas a ganar esto Vas a ganar el otro Vas a ganar seguidores Por favor No O sea Yo la verdad Y más en la red twitter Que de hecho Ni siquiera estoy a favor Que menores de edad Tengan twitter Porque si Yo a los 13 Me abrí twitter Y no No si No hubiera hecho eso Este No No estoy ni a favor De que hagan comisiones De este tipo Ni a favor De que tengan Como Bueno Redes sociales Maybe Pero twitter Si siento que es Bueno Porque si He visto más en twitter Que hay Gente Menor de edad Y ahí Empiezan a hacer comisiones Lo que sea Yo la verdad Si siento que estoy Muy en contra Este Por favor No lo hagan En serio No lo hagan Si quieren Experimentar Hacer este tipo De como De comisiones Haganlo en un futuro Realmente O sea No se están perdiendo De nada Este Y ya si son mayores de edad Y se presenta Una Como Como una situación Parecida a lo que Acabamos de leer Lo primero es lo que dije O sea Pues bloquear Y bueno Obviamente Si cabe Es el caso O la situación Regresar el dinero O regresar la mitad del dinero Y bloquear Pero realmente Cada Hay que estar atentos A las red flags O lo que sea Igual Esto es como una desventaja De hacer comisiones en línea Porque luego Te puede tocar Cualquier loquito Y Dios mío O sea Y no solamente Que en este Contexto Sino en varios Porque igual Me he visto Como que varios Vídeos de YouTube Y cada uno Es un contexto Diferente Tal vez Uno potente Más que el otro Entonces Pues sí O sea Siempre hay que estar alerta Y no solamente En internet Sino en general Porque el acoso Este De todo tipo Se puede presentar Entre comillas Presencial O en línea Entonces Hay que ser muy Precavidos con eso Chicos Por favor Este Y ya Por favor Quiero saber Qué piensan Y sí Yo les dije Que mi anécdota Iba a estar un poco Tonta Comparada con esta Pero pues bueno Por el momento No me ha pasado Algo grave En hacer comisiones Y solamente Quiero Este Decerles Que si ustedes Son menores de edad Y van a hacer No comisiones O sea Más 18 Pero sí Comisiones normales Igual De todas maneras Te puedes salir Como que el riesgo O por habilidad De que tengas Una mala experiencia Y debes que Saber tratar A la gente Al caso De que sea Como que Este tipo De estos extremos Así que bueno Pero lo bueno Es que no se preocupen No les quiero implantar En miedo Como mis padres Que ahí están De que no Es que luego Este Te van a robar Y No Yo tampoco Soy Soy de Así tan paranoica Pero simplemente Hay que cuidarse Saber cuidarse ¿No? Y bueno Bueno Saber cuidarse Cuidarse Y saber Usar las redes sociales Con responsabilidad Pero De todas maneras La culpa no fue Del chico De la chica Que hizo esta comisión Quiero igual aclararlo Nunca va a ser La culpa De la víctima Y Pues nada más eso Este fue El resultado final De la comisión Y no sé Si a ustedes Les guste Que a futuro Haga más partes Pero esta vez Leyendo sus experiencias Las suyas Si gustan Si gustan Otra vez Pueden Mandarme Un mensajito En Instagram En Facebook No porque no contesto Pero en Twitter O lo que sea Porque yo la verdad Ya me quedé Sin anécdotas Por el momento Este Y bueno Recordar Que todavía Tengo comisiones abiertas O si ustedes Son mutuas Tengo Artlets abiertos Y bueno Ya eso fue todo Espero que se les haya pasado muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Chao